El día de hoy pues nos encontramos nuevamente aquí en las instalaciones del malecón turístico en los trabajos que la dirección de planificación está realizando está en consecuencia de las órdenes giradas por el señor alcalde y porque contamos ya con un reglamento del malecón turístico siendo un instrumento el cual nos está sirviendo para poder accionar el día de hoy pues si ustedes pueden darse cuenta ya estamos en la fase de modificación de las vías recordarles que en el malecón nuevo las vías es solamente de una vía es a salidas a San José en las redes sociales de la Municipalidad de San Andrés pues ustedes pueden ver la señalización de las vías actualmente pues se está trabajando en donde se ha tenido mucha interferencia por el tema vehicular de los vehículos que ingresan a la vía que no es entonces en el transcurso de esta semana y la próxima pues ustedes ya van a poder empezar a ver nueva rotulación el cual les va a servir tanto a los conductores para que podamos respetar solicitarle a la población que nos visita poder cumplir con las normativas que se están implementando y esto nos ayuda a nosotros a evitar cualquier incidente que se pueda dar dentro de las instalaciones desde la creación del malecón y en la socialización del mismo se dijo de que era una sola vía lastimosamente no se nos había dado o se habían suscitado eventos como los del fin de semana antepasado pero eso evidencia que nosotros teníamos que ponerle puesta en acción a poder evitar este tipo de incidentes y si se va a empezar a implementar el tema de las vías y este año va a haber una interrupción durante el proceso de la construcción de la segunda fase las recomendaciones siempre es el tema de la basura el transcurso de esta semana y la próxima el personal de la jefatura personal va a empezar a delimitar y a pintar las calles para el tema de señalización vamos a implementar códigos QR con la campaña que se está manejando con el INGUET que muy próximamente va a ser lanzado y pues pedirle a la población que siga visitando nuestros destinos de la manera más segura para que podamos estar de una mejor manera para que podamos estar de una mejor manera